hola amigos que tal como están bienvenidos sean a un programa más de su servidor gerardo de la huerta esto que es opinión en serio para todos ustedes gracias por su atención por su preferencia por su apoyo y sean bienvenidos amigos primero que nada quiero invitarlos a que se suscriban a este canal youtube a que le den clic a la campanita para que reciban cada comentario nuevo de su servidor gerardo de la huerta cada programa y también los quiero invitar a que me sigan en cuenta de x arroba el bote o en facebook busca gerardo de la huerta y me puedes encontrar y todos los que quieran apoyarme para que siga esta opinión en serio en la parte superior de su pantalla así como en la descripción de cada vídeo de este canal youtube encontrarán las opciones bueno amigos vamos a empezar este programa nomás les quiero adelantar el plato fuerte que vamos a tener porque que creen resulta ser que que lópez obrador con respecto al tema de la sobre representación ya ven todo esto que se viene discutiendo pues de que de que morena tuvo una para legisladores es una elección por ahí del 50% y pretenden quedarse con el 75% y pues bueno como sabemos que guadalupe todavía ha sido operadora política de lópez obrador pues ella misma también dijo en su momento que que van a aplicar lo que corresponda para asignar los plurinominales de este por partido que es lo que dice la constitución el presidente también señala lo mismo pero o sorpresa o sorpresa cuando se trata a conveniencia de lópez obrador hay que ver el espíritu de la ley y cuando conviene la letra exacta que dice la ley o sea les voy a presentar aquí algo que demuestra la hipocresía de lópez obrador con respecto al tema de la sobre representación de esto no está hablando nadie también por eso me esperé luego me espero también varios días saber que que se maneja pero lo más sorprendente ni la oposición ni la oposición está haciendo nada para hacer valer lo que les voy a demostrar y que precisamente este es muy importante porque podría detener esa pretensión de tener más representación de la que debe tener de acuerdo a la votación morena y sus partidos saliados va a estar bueno así que no se despeguen bueno para empezar vamos con esto ya que tanto habla lópez obrador del combate a la corrupción lópez obrador sigue insistiendo que el poder en que que los ministros los jueces los magistrados los ministros de la suprema corte que son corruptos siempre está con la misma pero yo aquí ya les he planteado pero no toca lo demás en la propia reforma nada más habla de la suprema corte de justicia del consejo de la judicatura federal del poder judicial pero no toca a la fiscalía general de la república una de las banderas donde manuel lópez obrador desde que empezó su gobierno se supone bueno no se supone que fue en su bandera combatir el huachicol miren esto que presentó el periodista carlos jiménez en su programa c4 en alerta miren nada más esto que presentó que bueno si esto no es la clara prueba de cómo lópez obrador con respecto a esa promesa de combatir la corrupción y el huachicol y todo eso ha sido y sigue siendo tomada de pelo bueno yo no sé qué más necesiten los chairos adoctrinados para abrir los ojos el adoctrinamiento en el que los traen les impide les impide ver esta realidad ya que nada más amigos los días le he dado a conocer aquí evidencias que demuestran la corrupción que hay al interior de la fiscalía general de la república para combatir el huachicol todo encabezado por un comandante el comandante paul monrique usted lo ha escuchado exigiendo sobornos en dólares porque dice a su jefe no le gustan los pesos él quiere de los verdes y hoy le tengo más sabe que lo va a escuchar usted platicando con otro huachicolero un huachicolero que le dicen y que ves ver va a escuchar como y que le dice que le quiten a la guardia nacional y éste le dice espérame tantito y empiezan a platicar cómo le van a quitar a la guardia nacional hasta que la visa ya se movieron por así ya ponte a robar así de cínico así de cínico este funcionario de la fgr no solamente lo deben de quitar del cargo a ese tipo lo deben de encarcelar vamos a escuchar es la forma en que un líder de huachicoleros que operan el estado de méxico es alertado y apoyado por un mando de la fiscalía general de la república para evitar que descubran sus actividades ilícitas los que habla son paul manrique encargado de combatir el huachicol a nivel nacional en la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada y un delincuente que roba y trafica combustible apodado el iquer y así le advierte sobre lo que pasa en las zonas de tutitlán y tranepantla que es donde roban combustible de ductos de pemex y los venden a una empresa privada qué pasó jefe ya estamos aquí ya checamos las cisternas está todo bien ya tenemos todo el material y las mangueras para hacer el piquete aquí le pide que le ayuden a quitar la guardia para que comiencen a robar fíjate que tienen que hacer corte porque se recorrieron un poquillo pero me preguntan que a qué hora nos daría chance de la guardia ya nada más nos hace el paro de quitar a la guardia o de moverlos porque ya ya tenemos todo listo usted indíqueme y aquí le habla de una camioneta de verdes refiriéndose precisamente a los miembros de la guardia nacional que cuida esa zona del territorio mexiquense ya confirmó si son ellos dicen que llegó una camioneta de verdes si jefe si son ellos nada más que no se acerquen de este lado por va la conversación entre estos delincuentes y el mando de la fgr se suma a otras evidencias sobre la forma de operar de paul manríquez quien se suponía debería combatir a los huachicoleros ahora sabemos que ya se inició una investigación por este audio en el que exige sobornos en dólares pues dice a su jefe no le gustan los pesos el mando mauricio ramos cruz es director de la unidad de investigación policial de la policía federal ministerial y su jefe es felipe de jesús gallo titular de la agencia de investigación criminal las llamadas y la forma de operar de paul manríquez salpicó ya los ministerios públicos iliana loyola guerrero reina sabel pérez viveros y la jefa del ministerio público itzel verónica gonzález es así como paul manríquez destapó la cloaca de corrupción que hay en el interior del área de la fgr que deberá combatir el huachicol pero sólo busca hacer negocios en beneficio propio c4 en alerta ahí tienen amigos ahí tienen piense cómo esto esto además además de demostrar lo de la corrupción que hay en la propia fiscalía general de la república pues también viene a demostrar cómo en realidad esta reforma judicial que quieren no es más que la venganza de lópez obrador porque habla mucho de que los jueces corruptos pues hay una corrupción brutal descarada robando bienes de la nación que según lópez obrador la soberanía nacional es lo más importante ahí si no toca ni con el pétalo de una rosa a la fiscalía general de la república ahí si no toca a lópez obrador estos temas y si a alguien si alguien se le ocurriera irle a preguntar sobre de este reportaje a este a cómo se llama al allá al presidente en las mañaneras es capaz de salir cuánto cuánto gana carl el cuánto gana carlos jiménez cuánto gana el periodista carlos jiménez de segurito va a decir que es un que es un sicario de la información o sea va a salir con la misma entonces pero aquí está demostrado amigos no solamente demostrada la corrupción que desde cuando les digo debe de debe debe de haber una reforma y meter en orden a la fiscalía general de la república y a las fiscalías de los estados y también a las policías a no nada más a los jueces a los puros jueces nada más los jueces son los culpables de la corrupción y de la injusticia no señores eso es narrativa porque lo único que quiere lópez obrador es llevar a cabo su venganza y que millones de aplaudidores que no que que no se toman la molestia de investigar y simplemente se dejan llevar por lo que él dice en las mañaneras siga diciendo sí que se reformen los jueces son los culpables sí porque ese es el tipo de pueblo bueno que quiere que anhela lópez obrador así quisiera que fuéramos todos los mexicanos pero no se le va a hacer porque vemos quienes si le pensamos y que no nos dejamos llevar por su demagogia por sus engaños y por sus mentiras bueno amigos vamos a ir a este otro tema de volada y es que fíjense que andré manuel lópez obrador pues ya ven que anda diciendo pues que va a lograr el sistema de salud según él y ya lo que lo que no hizo en los prácticamente ya seis años de su gobierno pues según él lo va a hacer en unos meses según él pero ya comenzó y con qué creen que comenzó ay dios mío vean esto aseguran de manuel lópez obrador que se están retirando todas las cajas registradoras de los hospitales públicos si como en los hospitales del primer mundo no se le cobra el servicio de salud a los a los ciudadanos ah entonces aquí aquí eso no se está no se está bueno se lleva a cabo pero pero uno de los mejores sistemas y esto lo presentó hace muchos años este en un documental no me acuerdo ahorita el nombre pero el documental se llama zico michael moore michael moore presentó en en inglaterra si mal no recuerdo que si hay una caja registradora pero es precisamente para para registrar el dinero que se le da al derecho ambiente fíjense al derecho al al ciudadano porque ya no hay derecho abierto ya son es parejo el sistema de salud para todos y entonces si no puede si no puede más bien si no pueden llevar al enfermo a su casa en una ambulancia le dan dinero para que el taxi lo lleve hasta su casa y para eso hay caja registradora no entonces desde que la toma de pelo de lópez obrador porque no lo explica obviamente no lo va a explicar porque hay cajas registradoras en hospitales como el del infel del liste bueno pues porque resulta ser que a todos a todos los trabajadores que 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 cotizan para ambas instituciones tanto en el liste como en el ins pues obviamente tienen el servicio gratuito entre comillas porque la realidad lo pagan derecho ambiente y lo pagan los patrones no en el caso del ins y en el caso pues del liste lo mismo también el gobierno hace aportaciones junto con sus trabajadores del estado para sostenerlo así que de entrada está la tomada de pelo desde el principio porque eso de hablar y decir es que recibir una atención médica gratuita no 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 es gratuita porque en los hospitales del índice en los hospitales del liste el ciudadano paga oye pero que es que los hospitales públicos no cobran nada te lo voy a conceder por supuesto pero los hospitales públicos se financian con presupuesto público que pagamos todos los mexicanos con nuestros impuestos así que eso de que la salud es gratuita al igual que la educación y todo eso desde allí ya es tomada de pelo de hecho debería de ser completamente gratuito pero 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 un servicio bien así de sencillo porque eso de que una persona va con su dolencia y le salen con que tiene que ver que hacer cita para dentro de un mes o dos meses eso no es recibir un servicio de salud adecuado eso es tomada de pelo que no haya las medicinas que necesitan los enfermos eso es tomada de pelo salimos a decir el presidente vean hace poco dijo que en unos meses que en unos meses va a lograr lo que no logró entre en los seis años tener el mejor sistema de salud ni siquiera tener un sistema de salud adecuado sino dice que el mejor del mundo eso dice para seguir engañando y como parte de un engaño ahora sale a decir que ya está quitando las cajas registradoras porque en los hospitales en los mejores hospitales del mundo no le cobran a los ciudadanos entonces quito las cajas registradoras muy bien y qué va a pasar cuando de emergencia llegue un ciudadano que no está afiliado al IMSS y que ya no le puedan cobrar qué va a pasar con ese ciudadano simplemente no lo van a recibir así y en la urgencia pues a ver cómo le cómo le hace el ciudadano para llegar a un hospital de los de los de la secretaría de salud para que lo atiendan de manera entre comillas vuelvo a repetir gratuita pero si es una emergencia que o sea bien se cuanta fíjense cómo por la pura demagogia de este presidente lo que le puede costar a un ciudadano que requiera una atención de emergencia en un hospital cercano pero como es del IMSS pues tienen que pagar y como y aunque los familiares estén dispuestos a pagar ya no podrían porque como ya no hay cajas registradoras ya no se puede cobrar entonces a ver a dónde te lo llevas a tu enfermo porque aquí no podemos atender a ese enfermo a ver busca uno en el hospital que te quede más cerca de los de la secretaría de salud y que ellos lo atiendan en una vez se muere el paciente y y pero como hay que darle como hay que seguir engañando a los mexicanos diciéndoles que va a ver el mejor sistema de salud hay que quitar las cajas registradoras que ya no se cobre las llamadas cuotas de recuperación que ya no se cobren pero las cuotas de recuperación precisamente se cobran por eso en el caso del INSS en el caso del Issste porque cuando las personas cuando van otras personas que no son derechohabientes se les tiene que cobrar la cuota de recuperación se les tiene que cobrar el servicio que se está dando porque no son este derechohabientes pero aquí existe seguir echando la demagogia y que se muere alguien porque no alcanza a llegar al hospital público a mí que me importa mientras no sean mis hijos mientras no sea mi esposa mientras no sean los potentados arriba que son los que de veras aunque él dice que no son los que de veras privilegia este gobierno aunque mientras no sean mientras no sea el secretario de la defensa ni el de la marina mientras no sean sus hijos porque ya ven que hasta su hijo mayor se ha atendido en el hospital militar o sea que se muere quien sea pero hay que seguir diciendo que lo importante es el pueblo el gobierno humanista y todos esos rollos con los que sigue engañando a millones de tarugos este gobierno bien presidente López Obrador afirmó este martes que siguiendo su plan para establecer el mejor sistema de salud público del mundo se están retirando todas las cajas registradoras en hospitales públicos del gobierno federal al encabezar el informe del gabinete de salud del ejecutivo federal aseguró que se busca que no haya pago por los servicios de salud ni por medicinas llamadas comúnmente cuotas de recuperación entonces qué es lo que va a pasar que cuando llegue alguien que no es derechohabiente simplemente no lo van a recibir porque actualmente si los reciben pero tienen que pagar el debido costo hospitalario y del servicio que se les dé cuando la persona no es derechohabiente entonces si ya no se va a poder cobrar pues entonces ya se ha molado quien se tenga que amolar porque en vez de atenderse por ejemplo en el INSS pudiendo pagarlo al no ser derechohabiente pudiendo pagarlo pues ya no vas a poder pagarlo y a ver cómo le haces para que te atiendas en uno de los hospitales del sector salud que por cierto con honrosas excepciones por lo regular es pésimo el servicio en los hospitales del sector salud ha sido y sigue siendo así de fácil está la tomada de pelo no fíjense el mandatario federal señaló que busca establecer un sistema de salud en beneficio de todos los mexicanos en donde no falten medicamentos falta medicamentos los médicos generales faltan médicos generales y especialistas faltan por eso la gente la la cita se la dan a un mes o dos meses o más no de que tengamos sistema de salud de primera como lo merece el pueblo de méxico no 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 para lo que merece el pueblo de méxico es esa diarrativa y ese engaño constante y el puro bla 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 con respecto al sistema de salud porque en los hechos en los hechos aquí ya se los he demostrado y sigue pasando en los hospitales públicos no hay el debido servicio vaya ni siquiera los elevadores funcionan en varios hospitales ahí está documentado en las redes sociales no tengo yo ni que decírselos ahí viene documentado el pésimo servicio gente que dejan afuera no hay cupo este etcétera etcétera o sea la gente tiene la piensa en los familiares tienen que ir a ver dónde consiguen los insumos médicos para que sea atendido el paciente así pero mientras le sigo le sigo echando el choro y que se retire las cajas registradoras haya para que la gente diga ay si mira cómo se iba a ser gratuito perdón perdón con con o sin caja registradora los hospitales del sector salud siempre han dado el servicio gratuito los hospitales del infe y los hospitales y clínicas del liste pues dan servicio entre comillas gratuito a todos los derechohabientes y si alguien que no es derechohabiente requiere un servicio se le cobra ya no se le va a cobrar entonces no se le va a admitir o por lo menos un presidente que se aprecia de ser honesto debería de decirnos pero eso no es lópez obrador eso no es lópez obrador es un demagogo de campaña de campañas políticas y nada más bueno ok tingolden en propública presentó otro reportaje y luego luego lópez obrador salió a responderle vean este tema también está interesante vamos a leerlo dice tingolden y propública saca nuevo reportaje contra amlo y esto responde el presidente lópez obrador detalló que tingolden le envió una carta a jesús ramírez cuevas para cuestionarlo antes de publicar el reportaje en propública el presidente lópez obrador habló sobre el periodista estadounidense tingolden y la nueva publicación que hizo en propública sobre el supuesto financiamiento del narcotráfico en la primera campaña del mandatario lo cual calificó como un refrito durante su conferencia durante la marranera porque si las llamo yo durante la marranera durante su marranera lópez obrador informó que tingolden le envió una carta a jesús ramírez cuevas su coordinador de comunicación social y como en la carta el periodista le da 12 horas a ramírez cuevas para responder lópez lópez obrador aseguró que tingolden ya parece juez del poder judicial de méxico así dijo te damos 12 horas para contestar dijo al mal tiempo que soltó la carcajada porque es lo que sabe hacer reírse para minimizar los temas lo volvió a plantear que tingolden conteste a las preguntas que le hizo cuando publicó el primer reportaje sobre sus supuestos nexos con el narcotráfico en 2006 y aseguró que a cambio le otorgaría una entrevista y es el ama aquí también miren miren que matreo y que a cambio le ofrecieron una entrevista fíjense lo que planteó lo que plantea jesús es que le preguntara a tingolden lo que no nos ha respondido si él responde le doy una entrevista después pero qué es lo que quiero que responda a las preguntas que aquí hicimos ya que apareció de nuevo porque se llevó seis meses a nosotros nos dan 12 horas y él se llevó seis meses en contestar esto fue lo que reiteró esto dice el nuevo reportaje de propública sobre lópez obrado propública sacó un nuevo reportaje la madrugada de este viernes 19 de julio titulado los narcotraficantes dijeron que respaldaron una campaña temprana del presidente de méxico pero los agentes estadounidenses ya no investigan de acuerdo con el texto afirmado por tingold de sinte integrante tim golden integrantes de cártel de sinaloa del golfo y los zetas afirmaron ellos afirmaron haber y haber contribuido con dinero a la primera campaña de andré manuel lópez obrador en 2006 el portal estadounidense asegura que o si el cárdenas guillén y jesús reinaldo zambada garcía fueron los que declararon eso si declararon eso a agentes de la dea ellos declararon eso a agentes de la dea los agentes no le preguntaron a o si el cárdenas en detalle sobre esos supuestos sobornos porque pensaron entonces que había pocas posibilidades de que el departamento de justicia intentará procesar un caso de corrupción dijeron estas personas eso es lo que se dice ahí en el reportaje y bueno eso dice propública el medio del que dio a conocer el reportar el medio señala que las investigaciones sobre este caso fueron cerradas por el departamento de justicia de eeuu eso yo ya se los había comentado y se los había leído aquí este anteriormente una situación muy sospechosa pero que va de la mano no va de la mano porque aunque andré manuel lópez obrador y y alicia bárcena presumen que la relación con eeuu va muy bien pues claro que va muy bien eeuu quería que méxico fuera el patio trasero de los eeuu para que ahí se quedaran los migrantes que quieren llegar a eeuu y eso es lo que ha pasado el presidente no ha sido para informar en la mañanera y aquí se los demostré con información que méxico está méxico fueron parte de los acuerdos que hizo el gobierno de lópez obrador con el gobierno de eeuu a recibir 30 mil deportados de eeuu al mes y aquí se están quedando eso es en el patio trasero pero obviamente van a decir que están que las relaciones porque es lo que ellos digan no es como la rinocerada que tuvo con gente del gobierno estadounidense hace poquito dice lópez obrador que que hablaron de lo de la reforma al poder judicial y que ellos y que ellos quedaron conformes así que dijeron los oyeron a ellos a los que vinieron de eeuu les oyeron decir algo así no no pero como lópez obrador está acostumbrado a que millones de tarugos nada más porque él dice las cosas ya son ciertas sale con eso fíjense en la carta la carta que le envió que envió a tim golden a la presidencia en la carta del periodista tim golden le reitera a jesús ramírez cuevas vocero de andrés manuel lópez obrador que hay documentos que indican que los agentes de la dea identificaron al candidato lópez obrador como posible blanco de su investigación pero destaca que nunca encontraron evidencias de primera mano se me está diciendo que no haya evidencia sino que no que no encontraron de primera mano sin embargo golden asegura que el nuevo reportaje se basa en varios documentos inéditos del gobierno estadounidense que revelan con más detalle las evidencias que acumularon las investigaciones y los límites de estas evidencias además golden plantea ramírez cuevas varias preguntas sobre vínculos de coroneles en retiro con el narcotráfico fíjense cómo ese punto no lo mencionó lópez obrador como respuesta jesús ramírez le indicó que no hay pruebas ni evidencias contra el presidente andrés manuel lópez obrador por ello le cuestionó entonces por qué publicarlo eso fue lo que le preguntó en la respuesta jesús ramírez cuevas a tim golden fíjense que no hay fíjense que no hay que no hay pruebas ni evidencias contra lópez obrador por ello le cuestionó por qué publicarlo por la misma razón señor jesús ramírez cuevas por la misma razón que lópez obrador sin pruebas ni evidencias acusa en la mañanera a todos sus adversarios o a los que él considera adversarios porque eso es de lópez obrador todo el tiempo acusado que los ministros de la corte son esto y el otro y dónde están las pruebas dónde están las pruebas dice que violan la constitución porque ganan más que él pues también guadalupe tarde y aquí se los demostré en el programa pasado guadalupe tarde y gana el doble de lo que gana el presidente y ella no dice nada y la tiene alguien en el ine claro porque el ine le está sirviendo ahorita para sus propósitos a lópez obrador o sea piensa sea cómo está la hipocresía entonces digo ya que le pregunta que para qué publicarlo pues para qué para lo mismito para lo mismito que lópez obrador acusa sin pruebas ni evidencias a todo el que acusa en su que no 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 sólo acusa acusa y juzga le aplica juicio sumario ahí en su mañanera él es juez en la mañanera es que no me vengan con payasadas fíjese me preguntó me pregunto me pregunto así dile así respondió que es una mires cuevas si en tu reportaje no hay datos duros o testimonios directos que lo impliquen cuál es el valor periodístico la intención de publicarlo ya lo digo la mismita la limita con la que lópez obrador acusa desde la desde el palacio nacional y con recursos públicos a quienes le da la gana la misma si esas vamos bueno además recordó que el presidente lópez obrador lo emplazó públicamente a responder una serie de preguntas sobre su trabajo y le cuestionó por qué no lo ha hecho así la mires cuevas le listo a tingol de las preguntas de lópez obrador vean las preguntas entre las que destacan quién lo convenció de que hiciera el reportaje fíjese de dónde obtuvo la información si habló con agentes de la dea entre otras y es la pregunta que le está haciendo y todavía dice lópez obrador ver qué descaro todavía dice lópez obrador este que a cambio de que responda a las preguntas le va a dar la entrevista hay qué buena gente no imagínense dentro de las preguntas está está que de dónde obtuvo la información y allá para qué quiere saber para qué quiere que el periodista diga la información cuando los periodistas los periodistas tienen derecho a proteger sus fuentes de información por qué lópez obrador no cuestionó las fuentes de información quién dijo quién de lo de garcía luna no hay no cuestionó a nadie todos los que hicieron reportajes dando cuenta de dando cuenta del que del caso de garcía luna a ninguno lópez obrador le preguntó que de dónde sacó la información cliente la vio y habla de que a que agentes te la dieron ok así miren ahí si no hay si juzgó directamente a garcía luna como también el gobierno de eeuu porque hasta la fecha que prueba se presentó de las que según eran millones que tienen que pruebas se presentó en el juicio contra garcía luna ninguna que valieron testimonios de los mismos delincuentes ahora que cuando hay cuando los testimonios dicen que es lópez obrador estoy en otro ahí sí ya no hay que creerles va o sea que hay que creerles a los testigos protegidos a los delincuentes que declaran hay que creerles cuando lópez obrador diga que hay que creerles o sea que cuando se trata cuando se trata de los que no son de su clan hay que creerles a ciegas lo que digan delincuentes en sus declaraciones pero cuando se trata de él o de su gente entonces sí a ver pues quién te dijo a ver presenta pruebas a verdad ya les digo la pura hipocresía queda demostrada así de sencillo queda demostrada la buena relación con eeuu se debe a que lópez obrador como bien lo dijo donald trump nunca han nunca nadie se había empinado tanto a eso es lo que se debe por eso es por lo que eeuu simplemente sabes que pues no no lo investimos porque le conviene aquí lo interesante sería saber pero nunca lo vamos a saber porque lópez obrador no nos lo va a informar que sucedió primero que sucedería primero que esos documentos que dice ahora el periodista tingol de que de ahí viene la información que esos documentos primero supo an lópez obrador digo no no supo de esos documentos antes y con esos documentos fue que fue con los que empinaron al presidente o fue después o por qué o por qué las mañaneras sigue duro y dale diciéndonos a los mexicanos hablándonos de la soberanía y del respeto de los gobiernos extranjeros que debe haber con méxico y hecho seguido acepta terminar siendo el patio trasero de los eeuu o por qué creen ustedes creen que es casualidad que cada día cada día vemos más migrantes en todos lados del país ya vemos más migrantes de honduras de venezuela de perugos ecuador guatemala cada día vemos más antes no más antes nomás tomaban a méxico de paso tomaban a méxico de paso para llegar a eeuu en las colonias en los barrios en los pueblos pues nada más se venían pasar hoy en día los vemos incluso ya asentándose aquí así como lo estamos viendo entonces creen que es casualidad eso no claro que no es casualidad es parte de los acuerdos que se tiene es parte de los acuerdos que sí que que a los que lópez obrador y su clan llegaron para contener aquí la migración que busca llegar a eeuu y con ese y con eso hacerle el favor a biden y a su gobierno tan fácil y también a trump que también es lo mismo o sea nada más que trump hasta eso trump trump es muy muy agresivo y la verdad sí sí este a mí me parece que sus declaraciones se extralimita donald trump por respecto a los migrantes porque cuando él habla de que de que de que de que llegan asesinos y que llegan violadores y que llegan hasta el otro perdón o sea con todo respeto para quien sea no podemos descartar que dentro de los migrantes hay quienes están huyendo de su país por delincuencia o por lo que quieran pero están huyendo de su país y por eso migran también pero no es la generalidad de los migrantes aquí también hay que aclarar lo no es la generalidad pero también eso hay que precisarlo pero lo que sí es una realidad es que pues tanto por un lado como por el otro con bush y contigo con trump y con biden la realidad es que que aquí en méxico se está llevando a cabo esa estrategia de contenerlos aquí sin importar que sin importar que con ello también vaya entre las patas posibles empleos a mexicanos aquí mismo que obviamente sale más barato pagarle al migrante y al mexicano y lo digo en buen plan yo lo digo en buen plan es pero son de las farsas y de los detalles que lópez obrador obviamente eso es lo que puede ayudar a explicar por qué habiendo incluso documentos como dice el periodista tim golden lo que hicieron a no quisieron pararon la investigación no quisieron seguirle no quisieron investigar a este presidente por algo es por algo es y aunque el periodista está diciendo que tiene documentos y todo eso viene de documentos todavía le dicen que no hay ninguna prueba porque así son ellos cuando se trata de los adversarios que dice lópez obrador que son adversarios a vencer no enemigos a destruir pero es lo que hace desde la mañanera es buscar destruirlos así de sencillo desde que inició el caso de garcía luna no se ha presentado una sola prueba ni siquiera en eeuu ni una prueba y desde antes de que iniciara el caso ya había sido juzgado por el presidente garcía luna este por el presidente de lópez obrador garcía luna ya había sido juzgado que pruebas una así ninguna desde lópez obrador es bien bueno para pedir que para rendir para pedir que rindan cuentas ya está anda pidiendo a la auditoría superior de la federación también ya le anda le anda pidiendo que este no me acuerdo qué cosa le estaba leyendo hace rato no la verdad no no lo recuerdo que estaba pidiéndole a la auditoría superior de la federación que se apurara sobre no sé qué qué caso si déjeme ver si lo puedo encontrar para poderse los comentar este pero algo así que está pidiendo a la auditoría superior de la federación no es de lópez obrador déjeme ver a ver si no si lo puedo encontrar si lo encontrará bueno no 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 lo encuentro ahorita de momento este aquí está revisar al poder al poder judicial por reti por retiro extraordinario de fideicomisos órale órale claro no pidió a la auditoría superior de la federación que investigue dónde quedó el dinero de la transa de segalmex la la de la dependencia donde se desvió dinero de granel y 17 mil millones de pesos y que ahí sí lópez obrador simplemente ahí sí calladito ahí sí no pide nada no ha pedido no ha pedido una investigación por el caso de los sobres amarillos a su hermano verdad que no tampoco no hay no como crees que ahí se va a pedir una investigación no hay no apúrale con los del poder judicial apúrale órale 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 búscale ahí búscale ahí pero acá no le busques nada el audio de sus los audios de sus sobrinos de sus hijos con la con la mil carolán haciendo jugosos negocios con pm con el tren maya con con las con la refinería de los box a de sobra ahí si no apura la autoridad superior de la federación al contrario hay que se tarde y hay que buscar que no tengan los suficientes y como se llaman consejeros allí este el inay lo menos que se pueda y vamos ahí vamos por ellos también para que se acabe el inay ahí sí y ahí sí cuando se trata de que rinda cuenta su gobierno de las mentiras que sigue echándole a los mexicanos así de plano bueno ok amigos está el asunto de ese fin golden bueno vamos a este otro tema también otra vez otra igual lo que no hizo en seis años lo que mes pues ya ven que todos ya siguen a la línea no el que estuvo en la mañanera que dijo que la con que la corrupción o no sé qué cosa aquí se los presenté también que en una semana aquí está lópez dobrador diciendo que en cinco meses vean lo que dijo y en el tiempo que nos resta y a finales de este año ya casi vamos a estar al cien por ciento es decir no vamos a comprar gasolinas ni turbosina ni diésel en el extranjero no es eso una hazaña no no lo es porque todavía no está porque todavía no se ha hecho dice vamos a dejar de importar no es eso una hazaña no porque todavía no se ha hecho podría ser una hazaña si se logra si se logra podría ser una hazaña pero pues como así nos ha traído lópez orado desde que empezó su gobierno el plan era que en los tres en los tres años ya méxico no estuviera importando combustible ya va a acabar el sexenio y ahora nos dice que en cinco meses que de aquí a que de aquí a que el año entonces miren prometer no empobrece y genera millones de votos de tarugos que creen así que creen lo que él dice que no era votos así que que más va a seguir es mintiendo qué y por qué digo que mintiendo porque vienes y apenas en marzo fíjense apenas en marzo de este año aquí está el 13 de marzo del 24 con información de la propia secretaría de energía méxico seguía importando 72 por ciento de los combustibles que usa 72 después de tres años después de lo que de ya 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 un sexenio y ahora dice que en unos cuantos meses lo va a arreglar miren esto para que vean las tomadas de pelo a de vano lópez orador presidente de méxico aseguró ayer o sea la nota salió el 14 el 13 de marzo o sea el 12 de marzo aseguró en conferencia mañanera que el país depende sólo piense sólo en 35 por ciento de combustibles importados pero la secretaría de energía tiene otros datos la propia secretaría de energía fíjense registró registró la secretaría de energía en enero una venta total de petrolíferos en el país por un millón doscientos cincuenta mil seiscientos cincuenta y dos barriles diarios promedio de ese volumen 72.2 por ciento o sea 903 mil 498 barriles diarios de petrolíferos promedio provinieron del mercado de importación fíjense como ya engañó en marzo pues ahorita engaña otra vez está fácil ya engañó en marzo así como lo mismo Pemex da unas cifras y López Obrador dice otra cosa a fin y a cabo millones de tarugos no les importa las cifras les importa lo que este cuate dice y ya con el adoctrinamiento y las dádivas que reciben con eso les basta con eso mismo López Obrador también lo ha dicho no la gente votó porque porque recibe los programas sociales o sea porque recibe dinero así es fácil dichas cifras dichas cifras considera gasolinas diésel turbosín a gas licuado entre otros tan solo de gasolinas se le reportó la venta de 631 mil 599 barriles diarios en promedio en enero de 2024 las importaciones fueron de 457 mil 842 barriles diarios 72.4% de las ventas totales de gasolina en este ya en 2024 o sea no hay que ver las tomadas de pelo y él diciendo en la mañanera que nada más dependemos en 35% ¿eh? bueno pues ahí está el asunto ay lo voy a dejar ya con esto basta no es la primera vez aquí les he dado cuenta muchas veces de cómo por ejemplo Pemex da una información y López Obrador dice otra cosa en las mañaneras así de sencillo bueno en la tabla que presentó para decir que ha disminuido la gasolina pone la gasolina magna en 23 feria en este año cuando cuando está cuando está arriba de 24 50 según su tabla dice que hay una reducción promedio en los precios de la gasolina durante su sexenio del 5.4% 5% 5% si es que fuera cierto porque no eso no es cierto pero si fuera cierto 5% o sea ¿a qué se debe? si el señor dice que ya dependemos en tan solo 35% ¿por qué sigue la gasolina siendo tan cara? estamos hablando de un peso un peso 1.50 de reducción digo si es que son ciertos esos datos porque ya sabemos que es puro choro partiendo de que la gasolina la magna está arriba de 24 pesos y ahí en su tablita lo pone a 23 y feria claro pero con las letras chiquitas dice que es hasta mayo creo no sé dónde no sé cuánto pura choro porque les vuelvo a repetir como a pesar de las mentiras de los engaños de la servida con la cuchara grande de sus familiares de él de él mismo millones de tarugos siguen dándoles votos pues con eso esté quien esté en la presidencia nunca va a cambiar esa servida con la cuchara grande que se dan ellos sus cuates sus familias y los mismos potentados del PRI del PAN que se enriquecieron con el PRI nada de eso va a cambiar nada mientras millones de tarugos sigan creyendo y votando nada más por los por los programas sociales que reciben fíjense reciben limosna la mayoría de la población limosna disfrazadas de pensiones y de lo que quieran mientras mientras los amigos de los hijos del presidente con jugosos negocios en el gobierno la fábrica de chocolates aquí les presenté y les leí la información de cómo de cómo en eventos en palacio nacional en palacio nacional en esos eventos a los invitados se les da los chocolates que producen los hijos del presidente pero no hay facturas aquí les leí hace poco bueno no hace poco creo que tiene como un año que les leí ese reportaje resulta ser que no hay ni siquiera datos de las compras de esos chocolates y luego y no falta el tarugo que dice que dice que no 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 este este ellos trabajan honradamente o sea se hicieron millonarios honradamente si muy honradamente no vendiendo chocolates y facturas a palacio nacional donde está su papá de presidente no me vengan con choros esto aquí se los presenté así para que no empiecen a decir que tú que nada yo no me ando con cosas ok vámonos al plato grande al plato fuerte de esta noche ¿por qué? la secretaria de gobernación que no tendría por qué meterse en nada de los asuntos que tienen que ver con lo electoral se supone que no debería de meterse estuvo presente la mañanera de López Obrador para dar a conocer pues cómo va cómo va a quedar conformada la cámara de diputados y todo eso y la de senadores o sea cómo va a quedar el congreso que va a quedar con mayoría calificada morena así lo plantea porque es lo que marca la constitución fíjense este es un dato muy interesante porque aquí se demuestra con esto que les voy a presentar se demuestra los engaños del presidente pero con verdad aquí no está usando mentiras para engañar el gobierno de López Obrador ni Luis Alcalde ni el presidente no lo están engañando no lo están engañando con mentiras lo están haciendo con verdad porque si efectivamente lo que ellos señalan en cuestión de cómo se deben de asignar las plurios plurinominales si efectivamente es de acuerdo a la constitución López Obrador no lo dijo que a la hora de designar pues que vean en el poder judicial lo que dice la constitución al respecto claro pero López Obrador obviamente para engañar al pueblo de México omite mencionar algo muy importante ¿qué es eso que es muy importante? que eso que dice la constitución para la asignación de los plurinominales también lo viene lo viene señalado viene en la constitución desde antes de 1998 ¿qué tiene que ver el año de 1998? bueno es que resulta que cuando Andrés Manuel López Obrador ojo cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente del PRD por un asunto también en la que se quería aplicar lo que dice la constitución para asignar plurinominales este en lo que fue creo que fue elección intermedia no sé en qué estado fue pero el caso es el caso es que el PRD de Andrés Manuel López Obrador o sea de él él era el presidente presentó una queja al respecto ¿por qué? porque la asignación de plurinominales de esa manera como dice la constitución implicaba una sobre representación que fue por lo que el PRD de López Obrador se quejó esa queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivó en esto que les voy a presentar y es muy importante y ahorita voy a explicar por qué es de suma importancia esto miren fíjense lo que dice este reporte aquí está este de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí vienen todos los datos registro instancia la Suprema Corte de Justicia y bueno fíjense lo que dice aquí materia electoral así se llama materia electoral el principio de representación proporcional como sistema para garantizar la pluralidad de la integridad de los órganos legislativos el principio fíjense lo que dice el principio de representación proporcional en materia electoral se integra a un sistema compuesto por bases generales tendientes a garantizar de manera efectiva la pluralidad de la integración de los órganos legislativos permitiendo que formen parte de ellos candidatos de los partidos minoritarios e impidiendo a la vez que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobre representación fíjense esto explica que en algunos casos se premia o estimula a las minorías y en otros se restringe a las mayorías por tanto el análisis de las disposiciones que se impugnen debe hacerse atendiendo no sólo el texto literal fíjense no sólo el texto literal de cada una de ellas en lo particular sino también al contexto de la propia norma que establece un sistema genérico con reglas diversas que deben analizarse armónicamente pues no puede comprenderse el principio de representación proporcional atendiendo a una sola de estas sino en su conjunto además debe atenderse también a los fines y objetivos que se persiguen con el principio de representación proporcional y al valor del pluralismo político que tutela a efecto de determinar si efectivamente la disposición combatida inmersa en su contexto normativo hace vigente ese principio conforme a las bases generales que lo tutelan se fijaron en pocas palabras aquí lo que se plantea en esto que les estoy presentando que les estoy leyendo lo que se plantea es que para efectos de cumplir la debida proporcionalidad que no haya sobre representación y bla 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 de lo que se trata es de apegarse al espíritu a lo que buscan las normas en ese sentido y no a lo literal fíjense esta fue una acción esta fue acción de inconstitucionalidad 698 partido de la revolución democrática el 23 de septiembre de 1998 o sea fue la queja del partido se aprobó con 11 votos la ponente fue Olga María Sánchez Cordero en ese tiempo era ministra el tribunal en su sesión privada celebrada el 29 de octubre en curso o sea del 1998 aprobó con el número 70 1998 la tesis jurisprudencial es de jurisprudencia que antecede que antecede México a que antecede México Distrito Federal a 29 de octubre de 1998 ¿sí? porque fue queja del PRD fue queja del PRD ¿sabías de qué interesante está todo esto? lo interesante que está todo este borlote aquí viene aquí viene ahorita les voy a enseñar aquí viene todavía un asunto más explicado de esto ya explicado más a lo que le entendamos miren la tesis de jurisprudencia 7098 que es la que les leí hace rato de la Suprema Corte le dio la razón al PRD de López Obrador y estableció que la interpretación de los límites de sobre representación electoral no debía limitarse al texto literal sino a los fines y objetivos que se persiguen con el principio de representación proporcional y al valor del pluralismo político que tutela Olga Sánchez Cordero fue la ministra ponente en 1998 como se los leí y la tesis se aprobó por unanimidad hoy prefieren olvidarla aquí lo lamentable de esto es que bueno ya no nos extraña que López Obrador dolosamente aquí lo olvide él fue el que puso la queja por esa sobre representación aquella vez que dio lugar a la queja del PRD porque usted era el presidente del partido ni modo que pusieran la queja y él no supiera o sea por favor o sea no nos quieran ver la cara así tan gacho fíjense como como López Obrador López Obrador cuando se quejó y esa queja dio como resultado una tesis de jurisprudencia jurisprudencia es el criterio que deben seguir jueces cuando se les presente un caso como estos ya se les olvidó o sea que cuando López Obrador no le convenía a él a él o a su partido no les convenía que si diera un caso de sobre representación se quejó y ahora que le conviene ahora no sé qué ahora claro que no se va a quejar al contrario vean lo que dice el texto constitucional aquí ya se le olvidó las veces que le ha señalado criticado que según él los ministros de la corte se apegan al texto constitucional y no al espíritu aquí le va el oro al espíritu porque porque el ganón es él y todo su clan fíjense nada más aquí lo que demuestra de López Obrador de su clan de Morena lo que demuestra de medios de comunicación que no recuerdan esto que se están callando esto y son muchos esta tesis de jurisprudencia de 1998 que por queja de López Obrador presentó la ministra Olga Sánchez Cordero que fue aprobada por unanimidad fíjense dándole la razón a López Obrador el que tanto dice que no pues cuando 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 han resuelto en beneficio del pueblo han resuelto a beneficio tuyo pero te lo callas Obrador te lo callas esto también deja súper mal parada la oposición han entrevistado a gente del PRI hay gente del PAN he visto así en entrevistas en medios de comunicación expertos que hablan sobre el tema de la sobre representación y ninguno ninguno ha sido para hacer énfasis en esta tesis de jurisprudencia de aquella vez que se dictó que se aprobó por la Suprema Corte de Justicia por unanimidad fíjense por unanimidad se aprobó dando dándole la razón a López Obrador el López Obrador que cuando le conviene se queja de la sobre representación y cuando la sobre representación le conviene entonces ni dice nada ni pido apeguense a lo que dice la constitución ha sido más clara la hipocresía de ellos y la de los opositores los mismos opositores también le están haciendo el tarugo con esto ay anda mejor Alito Moreno buscando reelegirse antes que antes que acompañar fíjense la mina parece que el resultado electoral rompió rompió con el PRI y el PAN o sea rompió con esa alianza opositora y rompió para mal porque cada quien está viendo por su santo y les dejaron de atender excepto los 8 y el Gálvez que ella impugnó la elección creo que también el PAN impugnó la elección no sea a estas alturas si el PRI porque con eso de que con Alito Moreno se ha vuelto el PRI y es esperarse por algo lo querían le querían quitar el fuero Alito Moreno y por algo Morena ya no siguió adelante a ver porque López Obrador no nos habla de que posibles acuerdos llegó su partido con Alito Moreno no que responda Norma Piña que habló con Alito Moreno en una reunión que caray imagínense si alguien se le está en una reunión y llega otro cuate y ya por eso ya 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 por eso ya se da por hecho que llegaron acuerdos que es que esa es una intromisión en la elección para intromisiones las de López Obrador están demostradas en sus propias mañaneras a grado tal que este tribunal electoral que es suave con Morena y uso la palabra suave por respeto ya de plano ya hasta le dictó tres sentencias a López Obrador por haberse entrometido en la elección y quieren jaretarle una supuesta intromisión de Norma Piña en la elección nada más porque a esa reunión entre entre magistrados del poder del tribunal electoral fue Alito Moreno ya por eso ya dan por hecho ya saben cómo son ellos ya dan por hecho que llegaron llegó a acuerdos con Alito Moreno pero fíjense ahí sí dice López Obrador fíjense ahí sí dice López Obrador este a ver Norma Piña que que responda a qué acuerdos llegó con él oye a qué acuerdos llegaron ustedes los de Morena usted es López Obrador porque usted es el que controla Morena ya hasta hasta usted fue a decirles cómo hagan la farsa de disque elegir la candidata presidencial o sea no me vengan a mí con cuentos a ver por qué no pide que expliquen a qué acuerdos llegaron con Alito Moreno o por qué razón por qué razón después de hacer todo un escándalo de la pretensión de quitarle el fuero a Alito Moreno de repente pum simplemente así como llegó desapareció el show y curiosamente ahora vemos un PRI que ni siquiera le mete ganas para impugnar la elección de Estado porque perdónenme se necesita hacer de veras muy tarugo para no tener en claro estas alturas después de las sentencias sentencias del Tribunal Electoral sobre la intromisión del presidente en la elección si no el que no tenga en claro estas alturas que fue una elección de Estado perdón tiene de sabio lo que yo tengo de astronauta dicho con todo respeto fíjense estamos viendo una oposición que no solamente se atalgó para hacer efectivo toda aquella información que da cuenta de las tranzas de la 4T sino que incluso ahora nadie de la oposición le ha escuchado hacer una sola mención de esta tesis de jurisprudencia que fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1998 y que da cuenta de que hay que apegarse al espíritu y no a la letra precisamente para evitar la sobrerepresentación porque ¿cuál es la falla de esto? ¿cuál es la falla de esto? cuando se hicieron cuando se hizo esa disposición constitucional no se daban alianzas entre partidos así de sencillo por eso viene el texto tal cual y lo dice por partido pero da la casualidad de que si aplicas la fórmula por partido como lo hace la constitución a la fuerza política que actualmente representan los tres partidos Morena PT y Partido Verde le das la sobrerepresentación ¿por qué? porque hablaba de partidos no de coaliciones ese es el tema de esto los tres partidos están como uno solo y eso y eso está ya demostrado los tres partidos al unísono votan por lo que envía López Obrador sin moverle ni una coma los tres partidos son uno solo ya ¿por qué? de hecho en aras de la debida representación y de la democracia deberían deberían buscar la clase política de este país debería de buscar en su conjunto hacer la corrección para que también se contemplen las coaliciones pero como ahorita no se contempla las coaliciones y se aplica la fórmula en seco como partidos la fuerza política de López Obrador obtiene una mayoría calificada que incluso está prohibida ¿por qué? porque la constitución prohíbe que un partido político tenga 300 diputados pero como van en coalición si se puede si se puede pero precisamente precisamente por eso se rompe la pretensión la pretensión de esas normas constitucionales respecto a los plurinominales porque el fin era precisamente que una fuerza política que una ideología política en el Congreso tuviera la mayoría suficiente para hacer para imponer para imponerse esa ideología sobre todo y sobre todos por eso por lo que aquella vez López Obrador no le gustó la sobre representación y se quejó pero ahora que le conviene hasta hecho de lado en la mañanera que es para informar a los mexicanos de esta tesis de jurisprudencia producto de una queja de él así o más hipócrita lo quieren así o más estúpida quieren a la oposición que hay en este país que ni siquiera en estos momentos está poniendo esta esta tesis de jurisprudencia de Olga Sánchez Cordero de 1998 en la mesa ni siquiera la están poniendo en la mesa es de jurisprudencia esto tendría que ser aplicado por el INE por el tribunal electoral y sin embargo se le están callando todos a qué se deberá que la oposición se lo está callando cuántos expedientes no habrá de opositores aunque ahorita ya también habrá que poner en duda de todo eso dos panistas Rosario Robles hasta sin pruebas los han tenido bueno a los otros al panista de la Valle Maury creo que se llama sigue en prisión y no acaba de decir el propio Lozoya no acaba de pues casi confesar que engañó a la Fiscalía General de la República de esta 4T nos engañó con razón está con razón sin pruebas metieron con prisión preventiva ahí tienen en la cárcel a este señor del pan la Valle Maury como como bueno como dice que tan gachito estará el mecate en la oposición que le están haciendo a Lolo a un tema como esto a una tesis como esta que podría evitar la sobre representación así nada más y la hipocresía de López Obrador que cuando conviene se queja cuando conviene evitar la sobre representación se queja y cuando y cuando no le conviene a él porque según aquella vez siempre López Obrador dice que es que es por el pueblo verdad entonces aquella vez si se quejó será por el pueblo no ahora ya no se queja ahora ya el pueblo no le importa ahora le importa su mayoría calificada para concretar sus venganzas porque a estas alturas partiendo de lo que les presenté al principio de este programa corrupción hasta en el tema del huachicol en la Fiscalía General de la República de su cuate Gertz Manero fíjense bueno no más falta que salga López Obrador a decir que los mandos de la Fiscalía General de la República se están enriqueciendo con el huachicol contratos con gente del huachicol pero que es inocente Gertz Manero él no recibe nada a él lo engañaron esos mandos no más falta que salga a decir eso a fin y a cabo si sirvió una vez para con mi cuate Ignacio Valle pues me puede servir para los demás a fin y el pueblo sigue 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 entonando la la tonada vaya vaya sigue entonando sigue gritando al son de es un honor estar con Obrador salve amigos gracias a todos por haberme acompañado en este programa esté pendiente desde el próximo no olviden dejar sus comentarios en los videos de repetición suscribirse a este canal YouTube por supuesto dejar su like en los videos pasen a verlos y distribuyanlos también y bueno todos los que quieran seguirme en mi cuenta de X simplemente busquen pongan arroba el bote y ahí me encuentran en Facebook como Gerardo de la Huerta ahí aparece mi foto de perfil y ahí me pueden también seguir este y bueno todos los que quieran apoyarme para que siga esta opinión en serio recuerden en el cintillo que está en la parte superior de su pantalla vienen la información así como en los videos de en los videos de todos los videos de este canal YouTube ahí encontrarán la información para los que quieran apoyarme y que siga esta opinión en serio que estén todos muy bien amigos pasen la chévere que Dios me los bendiga nos vemos la próxima ¡Nos vemos!